La Voz de Abril resonará fuerte y podrá salvar la vida de muchas mujeres. Tras su asesinato el 25 de noviembre del 2019, su familia ya registró una asociación en su memoria. Así se llamará, La Voz de Abril. Están en el proceso de conformar el equipo de trabajo y quién presidirá la asociación. Abril Pérez Agaón fue asesinada a balazos en la Ciudad de México tras 11 meses de vivir un viacrucis en instancias legales. Ella denunció a su exesposo, Juan Carlos García, por golpearla con un bate en enero de 2019. Las autoridades lo detuvieron y lo dejaron en libertad. Días después, se cometió su crimen. Hay tres o cuatro cosas muy importantes que pretende dar a la asociación. Una de ellas es garantizar el derecho de alimento y techo a las mujeres. Si una mujer violentada sale de su casa por temor y por seguridad, tiene que tener un lugar donde pueda estar ella y sus hijos. El otro es la asesoría legal. Y por último, el darle voz a esas mujeres tratando de lograr que las cámaras, tanto diputadas como senadores, logren leyes que no sean nada más generales, sino particulares, que el Estado vele por su derecho y que tenga consecuencias fuertes. El eco que buscan es el mismo. Ni un feminicidio más.